Hola amigos, hoy quería hablarles del tilacoleo y dedicarle este vídeo a M Rock, Vítor Ferraz de Brasil y a Fernan Guardín que me pidieron que me refiriera al tema. Tilacoleo era llamado el león marsupial aunque no estaba emparentado con los leones verdaderos, vivía en Australia y tenía un peso estimado en más de 100 kilogramos. Este marsupial de dieta carnívora se movía con la ayuda de una cola muy fuerte y vivió en el pleistoceno entre hace más de 2 millones de años y 30.000 años atrás. Tilacoleo era diferente de cualquier animal vivo en la actualidad. Los paleontólogos intentaron durante mucho tiempo interpretar su estilo de vida a partir de restos muy incompletos hasta que en el año 2018 se pudo completar por entero su esqueleto. Fósiles encontrados en una cueva en Komatsu en Naracoorte y en la cueva de la estrella en la llanura de Null Arbor, ambas en Australia, incluyeron los primeros restos conocidos de la cola y de la clavícula de este animal. De acuerdo con los hallazgos, la cola del tilacoleo era rígida y muy musculosa probablemente permitiendo que se usara junto con las extremidades posteriores como un trípode para sujetar el cuerpo mientras liberaba las extremidades anteriores para manipular los alimentos o escalar como hacen muchos marsupiales. Tilacoleo tenía una espalda rígida y unas extremidades delanteras potentes sujetadas por unas fuertes clavículas. Estas características se agregaron a una lista de evidencias de que tilacoleo era un gran escalador, quizás de árboles o de paredes escarpadas. Entre los marsupiales vivos su anatomía se podría comparar con la del demonio de Tasmania. El extinto león marsupial intrigó a los científicos desde que se describió por primera vez en 1859, a partir de unos pocos fragmentos de cráneo y de mandíbulas recolectados. Aunque su dentadura no era tal vez la más efectiva para un depredador, fue uno de los cazadores más activos hasta que se extinguió como mucho hace 30.000 años. Investigadores de la Universidad de Málaga y de Bristol revelaron que sus codos le permitían una movilidad del antebrazo similar a la de los primates. Esta ventaja, junto con unas poderosas garras retráctiles, le otorgaba un estilo de caza único entre los carnívoros. Tilacoleo pertenecía al mismo orden que los canguros y los koalas, aunque se asemejaba en físico y en tamaño a un gran jaguar. Este cazador era capaz de derribar a herbívoros mucho más grandes que él, como canguros gigantes o al diprotodon, el marsupial más grande que jamás haya existido, que tenía un tamaño mayor al de un rinoceronte blanco. Durante mucho tiempo era una incógnita la forma en que mataba a sus presas, porque a diferencia de los grandes felinos, no tenía enormes dientes caninos con los que perforar la carne de sus víctimas, aunque se cree que su mordida debe haber sido realmente poderosa, más fuerte que la de un león. Sin embargo, este marsupial tenía un arma de destrucción en sus codos y garras y no tanto en la mandíbula, como ocurre en el resto de los depredadores. Mientras que algunos animales especializados en escalar, como el orangután, tienen una articulación que está adaptada para poder maniobrar los antebrazos. Otras especies, como los perros, que están especializados en la carrera, tienen articulaciones que restringen el movimiento hacia atrás y hacia adelante. En el caso de los grandes felinos, como los tigres, tienen un codo con una movilidad intermedia que les permite tener tanto estabilidad sobre el terreno como un margen de movimiento para lidiar con sus presas. Sorprendentemente, el codo del león marsupial permitía una gran rotación del antebrazo y de la mano, como si se tratara de un mamífero arborio, pero con características adicionales que le permitían un gran afianzamiento del miembro sobre el suelo. Además, ostentaba una enorme garra retráctil similar a la de los felinos, pero de un tamaño mucho mayor y un pulgar semioponible que permitía un mejor manejo de la presa. Los autores de este estudio llegaron a la conclusión que, a diferencia de un león actual que mantiene a la presa con sus garras y la mata con sus dientes, el león marsupial usaba los dientes para mantener sujeta a la presa y sus enormes garras para terminar con ella. Tilacoleo fue descripto hace más de un siglo por el gran anatomista Sir Richard Owen, que lo calificó de atormentador, ejecutor, asesino y carnicero. Su anatomía esquelética revela una articulación de codo que combina de forma muy peculiar, la capacidad de realizar movimientos de pronación y supinación, a la vez que le conforma una gran estabilidad a toda la extremidad anterior. En otras palabras, su anatomía del codo revela grandes semejanzas con las especies actuales arborícolas, pero con claras adaptaciones a un modo de vida terrestre. Esta capacidad de movimiento, en combinación con el pulgar semioponible y una garra extremadamente desarrollada, hace pensar que este animal tenía un arsenal único y diferente del comportamiento predador de los carnívoros actuales, en el cual el pulgar tenía un papel mucho más activo en la caza, quizás llegando a ser el arma principal para dar muerte a sus presas. Si viajáramos al pasado, veríamos que el paisaje australiano del Pleistoceno Tardío no era muy diferente al de hoy. Sin embargo, muchas de las criaturas que merodeaban por el antiguo interior eran extrañas y de gran tamaño, incluido un marsupial parecido a un wombat, pero del tamaño de un minicúper y una tortuga gigante con una cabeza con cuernos y una cola puntiaguda. Allí encontraríamos a tilacoleo carnifex, cuyo nombre se traduce vagamente como león con bolsa cortador de carne. Extrañamente no es tan cercano su parentesco con otros marsupiales depredadores como el demonio de Tasmania o el extinto lobo marsupial, sino que está más emparentado con el linaje de los canguros, los koalas y los wombats. Este extraordinario linaje dio carnívoros marsupiales del tamaño de un gatito como microleo y especies del tamaño de un leopardo como guacaleo. Sin embargo, en última instancia, las muchas adaptaciones de tilacoleo no fueron suficientes. No está claro qué provocó exactamente su desaparición, pero esta especie, junto con muchos otros miembros de la megafauna australiana, se extinguió hace unos 30 a 40 mil años atrás. Las hipótesis abundan, los investigadores creen que la causa involucra las influencias combinadas de la cacería humana y de un clima cambiante, los cuales afectaron al león marsupial y a sus presas de gran tamaño. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy. Si así fue, los espero nuevamente otro día, si es que quieren honrarme con su visita. Un fuerte abrazo.